¿Qué es lo que se ha hecho en la campaña? No importa el color político sino pensar en los platenses, hay mucho por hacer en los barrios, hay mucho por laburar y crecer y esto no lo hace un intendente culminado, no lo hace un premio, se hace con todas las fuerzas, estamos en una mesa conversando, dialogando, acordando y ver cómo le mejoramos la vida a todos los platenses día a día. Es importante que se mantiene la tenencia, felicitar a Kicillof, que es el nuevo almador de la provincia de Buenos Aires, al presidente electo, Alberto Fernández, reconocerles el triunfo. Y acá van a encontrar una persona de diálogo, nuestra fuerza siempre ha dialogado. Yo voy a pelear por los platenses, me debo a los platenses, no solo a los que nos acompañaron sino a los que no nos acompañaron también. Y bueno, es mi función y voy a pelear por ellos, iré a Casa de Gobierno a hablar con el gobernador, iré a Casa Rosada a conversar con el presidente para ver cómo seguimos este camino de transformación en nuestra ciudad. Y bueno, quiero felicitarlos y agradecerles desde lo más profundo, desde lo más profundo de mi corazón, compañeros y compañeras, porque sé que lo entregamos todo y que peleamos dignamente por la libertad y la felicidad de nuestro pueblo. Y finalmente, antes de abrazarlos, quiero decirles que no tengan duda, que jamás tengan duda de que nos vamos a encontrar siempre del lado en que tenemos que estar, que es el lado del pueblo. Los quiero mucho, compañeros y compañeras.